Continuamos conversando el día de hoy sobre hábitos alimenticios saludables, ya en esta parte del programa hablábamos en el segmento anterior con la nutricionista Carmen Cecilia Bustamante. En esta oportunidad nos acompañan dos jóvenes venezolanas, hermanas además, tienen un emprendimiento de aguas frescas, bueno su producto se llama Comer Bonito, tienen varios productos de esta línea, pero vinieron a hablarnos de lo que son las aguas frescas a propósito de lo que significa comer saludable, en este caso tomar algo saludable. Gracias por estar aquí muchachas. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntenos un poco de estas aguas frescas. Son aguas saborizadas, son realizadas en función de agua y frutas, son distintas porque tratamos de combinar diferentes frutas, es decir, el agua como tal no es realizada con una sola fruta de por sí, sino que son combinaciones. Tenemos mango parchita, limón y yerbabuena, papelón con limón, hay otra que es fresa y piña, que es a base de flor de jamaica, tenemos otra que es mix tropical, que está compuesta por parchita, fresa, piña y guayaba. La imagen de este producto, cuéntanos de dónde surge esta iniciativa. Nosotros al principio, cuando iniciamos la marca, nos fuimos, queríamos hacer una propuesta de combinar lo que son los hábitos alimenticios con la imagen, o sea, con la visión del cliente, de manera de que a la hora de comer, no solo coma bien, sino también bonito. Entonces, o sea, que ante sus ojos también se vea una buena imagen a la hora de comer o bien sea de tomar nuestras aguas frescas. Y que bueno, dicen que lo primero, la mirada es lo que entra, ¿cómo se dice? Uno como que se enamora de lo que ve en el plato, ¿verdad? O en lo que ve en este caso, en un recipiente, en un envase y dices, bueno, esto me gusta, me llama la atención. Exacto, correcto. A ver, ¿cómo surge la preparación? Ustedes empezaron con una práctica, dijeron, bueno, ahora vamos a, porque entiendo que tienen otros productos de la misma marca, comer bonito. Sí, correcto. ¿Qué otros productos le acompañan a esta marca? Nosotros, además de las aguas frescas, también ofrecemos estaciones de hidratación para los eventos, deben ser corporativos o sociales, infantiles y también de adultos. Tenemos carretas de raspados, como tal, también que acompaña esta línea de estaciones de hidratación. Y a su vez tenemos bandejas sorpresas para cumpleaños o dar cualquier motivo, algún detalle, exacto, de celebración a las personas. Y también tenemos galletas y suspiros, como tal. Sin embargo, luego de, en cuanto a la elaboración de las aguas frescas, es un producto artesanal, como tal, no tiene ningún tipo de conservante 100% natural. Lo realizamos nosotras mismas, fue precisamente la idea de ofrecer alguna bebida para disminuir un poco el consumo de gaseosas y más que todo enfocarse en jugos naturales. Sí, además, eso que dice mi hermana también es muy bueno porque a la hora de que el cliente, ya como bien lo dijo ella, son realizadas por nosotras mismas, puede ser si el cliente quisiera sustituir el azúcar por algún edulcorante. O bien sea si lo quiere sin ningún tipo de azúcar 100% naturales, además para las merienditas de los niños, son muy saludables tanto para los niños como para los adultos. Inclusive hasta en una reunión de trabajo uno puede contar con estas aguas frescas o llevarte la botellita en tu cartera y de repente no quieres tomar agua en el día y quieres tomarte una agua fresca porque tiene además sabores. ¿Cómo fue el hallazgo de la receta? Ok. ¿Cómo comenzó este tema? Bueno, ahora vamos a hacer agua fresca, quizás vino de la propia necesidad de ustedes como consumidoras, buscando un agua que supiera rica, que además refrescara, que no tuviera ningún aditivo químico y el tema de llegar a la receta. Bueno, fue bastante, bueno, laborioso, pero realmente teníamos muchas ganas de ofrecer un producto distinto al mercado y nos gustaba mucho la parte de las bebidas como tal. Fuimos haciendo pruebas entre mi refriar, que va muy dirigido al área de alimentos, para ver cómo podría ser esas combinaciones de frutas. A raíz de eso, bueno, buscamos proveedores y seleccionamos muy bien cada uno de los productos, en este caso de las frutas que íbamos a utilizar. Y entre nosotros mismos fuimos dando con las recetas y, bueno, lo que tenemos hoy en día, el producto, para dar hoy en día con el producto que tenemos. ¿Cuánto tiempo dura el producto? ¿Cuánto tiempo lo puedo tener envasado? Aproximadamente 15 días, porque es un producto que es 100% natural y tiene que estar bajo refrigeración. Actualmente, para poder expandirnos, porque hoy estamos nada más en Barquisimeto, Estados Laro, somos de allá, estamos realizando otros estudios para industrializar un poco más y poder llegar a todo el país, que es la idea que tenemos del negocio. ¿Cuántas personas trabajan en la elaboración de aguas frescas en este caso? En este caso somos una muchacha que nos acompaña en el personal y mi hermana y yo. ¿Están todo el día trabajando? Todo el día trabajando, sí, porque realmente este es el producto masivo de la marca y estamos enfocadas mucho en lo que es la agua fresca, sin embargo, también atendiendo los otros requerimientos que tenemos de productos. ¿Cómo, para contactarlas a ustedes? ¿Solamente por Instagram, redes sociales? Por ahora tenemos el Instagram, que es comerbonito, piso cc, o también están los números telefónicos que los pueden conseguir en Instagram, como el correo electrónico, que es comerbonitosea, arroba gmail.com. Próximamente, el mes que viene, Dios mío, estamos por inaugurar ya el local de la marca. Por lo pronto no lo tienen ubicados en otras tiendas, ¿verdad? Tenemos ubicadas en diferentes dulcerías y restaurantes, pero de Barquisimeto. Ok. Y están trabajando, obviamente, como lo dicen, para traerlo o para expandirlo en otras ciudades del país. Del país, correcto. ¿Qué se siente trabajar, ofrecer un producto que sea o que se está comercializando para llegarle a un punto de la salud, que no son estos dulces, que además son muy divinos, porque hay muchísimos proyectos o de emprendimiento que están haciendo cosas maravillosas, pero en este caso estamos trabajando con la comida saludable. Bueno, realmente es un público que hay tendencia ahorita a este mundo saludable, que la gente está también muy enfocada en cuidarse, ¿no? Y nosotros quisimos ofrecer este tipo de bebidas de manera de complementar un poco también ese cuidado que las personas hoy en día están teniendo con su cuerpo, su mente, para ofrecer algo distinto y diferente y acompañarlas en cada uno de esos momentos. Entonces, bueno, en función a eso, no sé si quieres agregar algo en el tema... María Laura, ¿ha sido el público de ustedes exigente? Pues sí, no del todo, pero en algo en el sentido de que, como dice mi hermana, en el tema saludable, a veces, bueno, no decir la palabra exigente, pero sí con el tema de la salud, sí hemos tenido mucha receptividad por lo mismo de que las personas buscan... Que buscan cuidarse. Exactamente. Entonces, de verdad que gracias a Dios hemos tenido mucha receptividad en el sentido de los eventos, de acompañarlos en sus momentos especiales. Y sobre todo, yo estoy aquí impresionada o maravillada porque además están haciendo un producto absolutamente venezolano, jóvenes emprendedoras que están, pues, que le siguen apostando al país, ¿ha? Bueno, creemos muchísimo en Venezuela y creo que en estos momentos hay mucho emprendimiento, realmente la idea es reinventarse y trabajar con amor y cariño por el país, ¿no? Y de verdad que hay una movida súper interesante y maravillosa de personas y de jóvenes que han apostado un valor especial a lo hecho en nuestro país. Sobre todo porque son ideas que no han quedado plasmadas en el papel únicamente. Exactamente. Son ideas que se ponen de manifiesto y quitan un poco el miedo y la misma vida o Dios te va abriendo el camino y te va poniendo los recursos, las personas, todos los elementos que necesitas para poner en marcha ese sueño, ese proyecto y son personas además, y esto me queda como experiencia de tantos emprendedores que entrevisto, son personas que creen en sí mismas y que además tú los ves con esa pasión, no se quedan en la queja, no se conectan con la queja, sino que buscan la solución, ¿ha? Es que es la idea porque sí tenemos que pensar en positivo, ¿no? Porque si nos quedamos pegados en una idea y no la materializamos, al final de cuentas no se ve. Exacto, o en la queja no se materializa. Entonces sí es un poquito avanzar y ver dentro de lo negativo el aspecto en el cual puedes tú también contribuir para ya llegarlo a algo más positivo y aportar algo. Sí, además de que también ahorita como que las personas creen un poquito más en esas propuestas de innovar y de emprendimiento de las personas y eso es lo que también a uno le impulsa para seguir innovando y seguir avanzando en este proyecto tan bonito que de verdad estamos realizando. Bueno, eso es que dicen que los primeros siempre se les hace un poco más difícil, ¿verdad? Quizás los primeros proyectos de emprendimiento se les hizo un poco más difícil, pero de alguna manera fueron abriéndole el camino al resto de los proyectos o al emprendimiento que ha surgido recientemente. Y como todo, todo tiene su lado bueno, su lado no tan bueno, su lado claro, su lado quizás un poquito oscuro, como se dice. ¿Qué ha sido lo más difícil para ustedes en este proyecto de aguas frescas? Yo creo que lo primero es el tema de darnos a conocer y que las personas confíen en que es un producto bueno y que también es sabroso, porque realmente el producto es muy rico, el agua. Pero yo creo que lo más difícil fue más que todo que la gente tomara el producto y lo viera de una manera atractiva, distinta. O sea, pues eso creo que ha sido como que la primera entrada, luego de que lo prueben, realmente es perfecta. Según tu experiencia, María Laura, ¿qué ha sido lo más difícil? Yo creo que lo más difícil ha sido la adaptación, o sea, ese proceso de adaptación, de posicionar la marca. De verdad ha sido una entrada fuerte, como bien sabemos hay muchas personas apostando, dando a conocer sus marcas y entrar de verdad en ese mundo nunca es fácil. Pero bueno, eso no nos ha detenido, de verdad que queremos seguir apostando tanto por el país como por nuestro producto para seguir abarcándolo un poco más en el mercado. ¿Tienen alguna otra idea, ya porque casi finaliza la entrevista, pero ¿tienen alguna otra idea más adelante de materializar con esta marca de ustedes? Bueno, la intención es llevar el producto, masificarlo, o sea, ya en todo el país. Entonces ahorita lo que estamos es trabajando en función a eso. Y bueno, también explorar más lo que es la línea de eventos, que eso es lo que estamos, las estaciones de hidratación para ofrecer algo distinto al mercado. Qué bueno, qué bueno, muchas. Yo les deseo mucho éxito y quiero aprovechar entonces la oportunidad nuevamente para que ustedes mismas recuerden sus redes sociales y un mensaje final a los emprendedores que nos están escuchando hasta ahora. Cada una, porque cada una tiene una experiencia distinta. Claro. Ok. Bueno, el Instagram es comerbonitopisocc, el correo electrónico es comerbonito.com, tenemos claros los objetivos y además tenemos ganas, amor y pasión por lo que hacemos, siempre vamos a lograrlo. Entonces es un mensaje más de motivación y que realmente impulsen y crean en el país, lo más importante. Sí, bueno, a pesar de las trabas que se nos presentan en el camino, de que a veces sentimos ese miedo de quizás creer en algo que queremos y quizás a veces nos dejamos llevar por ese miedo, es no hacerlo. Seguir siempre adelante, confiar en nosotros mismos, en eso bonito que estamos haciendo con amor y cariño para seguir adelante, seguir apostando por nosotros mismos, por el país y lograr todos nuestros objetivos y aquello que queremos. Bien, muchísimas gracias muchachas, mucho éxito además, ojalá pues que toda la gente que nos esté viendo hasta ahora se siente inspirada además con estas palabras de ustedes, así que bueno, el camino está listo para ustedes. Gracias. Nos corresponde hacer una pausa, estamos conversando o estábamos conversando con Mara Laura París y María Milagro París, ellas son representantes de la marca Comer Bonito y sus redes sociales Comer Bonito Piso CC, estas eran las aguas frescas a propósito de esta alimentación saludable. Hacemos pausa y ya venimos.